Pedro Martínez Serrano 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 todavía dos horas para irte, es decir eres cliente pero en Costco no, en Costco te tumban creo que seis, ocho pesos en Sam's, perdón estuvo cerrado mucho tiempo en galerías creo que siguen cobrando, en la mayoría de hoy ya hay supermercados en el centro que estaban abiertos que ya tienen control la comercial mexicana nunca ha dejado de cobrar, creo yo pues que el trabajo que está haciendo Daniel es interesante te interrumpo tantito, la ley fue, no recuerdo el año, creo que fue en el 2016 y estamos 17, 14 como en el 13, 14 13, 14 porque eran diputados Matías, Javier Bolaños Lucía Mesa todos ellos, desde ese tiempo hablamos y queda a partir de uno de esos años, o sea a partir de de un enero no sé si del 14 o del 13 14 creo ¿no? sí él fue fueron diputados del 12 al 15 sí estos ya están 15, 18 ya del 9 al 12 fue la legislatura de Arturo Cornejo ¿no? sí, sí, sí que coordinó Movimiento Ciudadano brillantísimo el asunto de historia lo que hizo del Bicentenario ah, lo del Bicentenario el aniversario del Bicentenario que acabo de ver me hizo llegar unos discos de la historia del tema es impresionante fíjate que este retomando el tema Luis Arturo Cornejo este a mí me parece que es un hombre profundamente talentoso entregado a las causas de sus paisanos tú tienes un anecdotaje amplísimo de él que por circunstancias obvias lógicas y de oportunidades ha tenido que salir del Estado y ha hecho las cosas bien en el CAP se hace 35 yo creo ¿no Javier? como 20 25 no, como no es 25 fácil en el CAP es un papel distinguido fue en el 95 creo sí y este con Cedillo con Cedillo ahora que estuvo en Puebla esa obra Pedro esa obra esa obra la íbamos a Minnesota con Daniel a Minneapolis es una cosa de veras yo leí parte de lo que no leí todo pero ves el capítulo de Zapata y ya estamos cambiando el tema ahorita nos lo sabemos es el capítulo de Zapata y ese capítulo te ilustra exactamente por qué la revolución es un trabajo multidisciplinario voy a localizar al licenciado que me regale y si no se la voy a pedir al que supongo que la hizo es Arturo González yo creo que sí yo creo que cuando menos estuvo en la edición la Secretaría de Cultura pero cuando menos él estuvo en la edición si Cornejo tuvo que ver estuvo él el mejor editor de Morelos regresándonos Javier se me pregunta el tema de los estacionamientos y de quienes empujaron estas cosas de manera mañosa tramposa porque de repente dicen le vamos a dar orden a la ciudad o al estado vamos a controlar que no prolifere y es cuando peor se pone cuando hablas de la organización y del ordenamiento del transporte es cuando más Javier cuando más se expiden concesiones tramposas digo Sergio Estrada me parece un hombre recto correcto y si fue borracho mujeriego lo que sea creo que fue buen gobernador pero en el tema del transporte la liberación y todo ese asunto que hizo que yo no estaba aquí es lo que no se libera es lo que no se es lo que salió a decir la Secretaría no no lo que salió a decir es que en 2014 emiten un acuerdo para organizar el transporte ordenar porque había muchos piratas sí supongo y que traían traían ahí desorden entonces bueno si tú tienes una concesión o has andado de pirata acreditamos que anduviste y te ordenamos ven ver la forma de que trabajen los más posible con el mayor beneficio no lo hacen así yo conozco cuando menos a 15-20 en la organización a la que yo pertenezco y que tú sabes cuál es que este y no lo digo porque es un asunto de anonimato que va más allá cuando menos 25-20 personas yo conozco que les dieron o consiguieron permisos entre 25 mil y 75 mil pagaron tengo un amigo muy querido pobrecito bien ingenuo pagó 3 concesiones porque iba a ser rico 75 por concesión 7 por 3 21 22 mil 22 mil pesos o 125 mil ya iba a ser concesionario del transporte pues es un tipo que no sabe y los bailaron y no digo el nombre de quien los bailó pues seguramente se va a enterar que lo estoy diciendo porque es una poncete de los que luego enfrentaban de los líderes sí 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 pero obviamente no es el Cancún es mi cuate Enrique Rodríguez no le conozco el tema porque si lo conociera que anda ahí sableando y tirando tirando pero sí lo hicieron varios sí yo creo que sí pero insisto yo conozco algunos de los que andan ahí dando lástima en transporte según y arreglando trámites y corrienteando líderes son una payasada líder Gandhi entonces pero exacto pero de esos tipos este yo conozco varios pero hablamos del ordenamiento este lo hacen como para liberar cosas para beneficiarse en este caso no sé si Meseguer hay una va a haber una movilización importante porque sabes cuál es el problema o sea ese punto es importante mira el problema el problema es que si a mí Javier me dicen yo pagué 25 30 50 mil pesos compré un carro y ahora ya me siento concesionario y resulta que mis placas no sirven pues a mí me me estafaron eso es una estafa aquí donde sea pero resulta 5 pelabustanes de transporte que los van a sancionar y ya los dieron de baja que porque incurrieron en anomalías no 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 digo porque ofrecí ya ser decente pero es tener poca madre pues como como que ahora resulta que los sancionamos no eso es cárcel al titular pues mismo que no vea Javier si Daniel no ve lo que estás haciendo es malo en transporte si hay una caterva de bandidos y el secretario no se entera es malo porque es omisión y si está enterado es comisión en los dos casos es delito y yo estoy seguro que se está incurriendo en el delito o sea a mí me seguir me parece un hombre este que se tropezó con las suertes como el burro que tocó la flauta le juega al intelectual al inteligente al comentarista al analista pero pues todo ese bagaje de conocimientos yo no se los vi en su campaña pues no le fue muy mal al cuarto lugar bueno el PAN lo superó el candidato oficiado pues traía toda la movilización traía todo el estado atrás y lo mandan al cuarto lugar traían las concesiones en ese momento en ese momento estaba el momento estelar pero bueno estábamos hablando del excelente trabajo que está haciendo Daniel me parece que es un esfuerzo importante y es una empresa seria sólida que debe oye está llamada la solidez y este ha hecho trabajos interesantes empezó con el ojo fue creciendo ahorita el clarín informa que llegó a sus 50 misiones me traía bueno me tengo que poner hasta el sombrero porque venían todos rapados venías a actuar tenías entonces si llegó a las 50 misiones ahí me dio gusto vi felicitaciones importantes ahí hasta gente de Estados Unidos importante en el medio periodístico de espectáculos la Yelina no sé cuál una señora guapa una Yelena Yelena pero este insisto como se llama derivó en que bueno ya se tiene ya alcanzó representación en Estados Unidos hay que felicitar a nuestro amigo que entrevistó a Graco Ramírez mira él Javier de Jesús Mollado que es nuestro corresponsal en Los Ángeles California nuestro amigo primero Pedro pues es de la banda aquí de Cuernavaca hoy es su cumpleaños y está en cama no me digas si está yo espero que ya esté mejor está haciendo está en un tratamiento está ha de haber sido el coraje de la pirateada que les dieron a su trabajo en su división el universal lo quiso lo agarraron pero sabes que fueron cientos de miles estuvo bien pero él sí pero allá si tú agarras una línea de cualquiera que están demandando o si no le decimos ahorita a mi tocayo el negro Mollado que inicie el proceso este en contra de los de Univisión allá si porque no no le dieron vuelo solo que Jelena venga aquí a Cuernavaca a visitarte claro ah no pero hablaba yo de los alcances insisto de lo que está haciendo Daniel ayer vi un movimiento en las encuestas que me parece que Facebook nos quiere platicar eso en un Facebook tiene sus asegúnes interesante pero con todo eso es un pulso Javier pero sabes que es que no puedes meter en la mano no 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 esa es la ventaja pero es un pulso importante los números no los vi al final bien parece que algo le metieron la mano no sé quién es en Facebook no sé dónde pero fue mucha gente fue muchísima gente eso habla de que se está siguiendo yo comentaba apenas con el productor de otro programa de internet o en la red o en las redes sociales y le decía debes saber que por cada persona que está contada que está registrada en tu counter significa entre 500 y 1000 que se están reproduciendo no 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 se multiplica en el momento en que tú te están viendo en vivo y que te está viendo una persona significan entre 500 y 1000 porque dice la gente está loco es no tanto a veces por quienes comparten por quienes le dan like por quienes comentan eso genera un multiplicador entonces los que son tus amigos en la red acceden o tienen oportunidad de estar viendo en ese momento lo que tú estás viendo pero bueno los alcances que ha tenido son importantes creo que es una herramienta Javier en la elección de Barack Obama en Estados Unidos fue cuando la primera vez en el mundo las redes sociales jugaron el papel del terminante porque incluso le depositaban ya dinero y había movimientos financieros a través de las redes en la segunda 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 yo creo que en Morelos como en el país en el Estado de México tuvieron su importancia tengo la impresión de que quienes las operaron no eran los mejores este estuvo el hijo de Adame el que fue diputado con esta este un muchacho con Josefina Vázquez Mota Juan Pablo tiene el estilo Juan Pablo ahí está esta fue la segunda parte fíjate que a mí me gustaría ver Daniel Vera tiene 200 341 a eso quería ver y Rabin tiene 479 bueno pues sigue siendo pero eso no es la final que venga la NIR que se pase pero digo mientras yo creo que sigue siendo eso acredita que sigue siendo el concesionario de Morena Rabindranath Salazar que ahora es el factor de la universidad pero tú tienes de acordar Javier que cuando fue presidente municipal se amparó para no dar las participaciones que por ley el municipio le tiene que entregar a la universidad él fue el único él fue el único pero además se regresa universitario de la de aquí y es hijo de la universidad bueno es más creo que Rabin le juzgó a Demetrio Chavira la presidencia de la FEUM no estoy seguro que lo haya heredado pero si tienes antecedente de haber si ahora resuelta que es benefactor no hay que tener historia hay que conocer la historia de la gente a ver Daniel tú que tú de este asunto de nada porque no explicas así así breve no lo que pasa es que ahorita están las encuestas de moda no y la Riva a tu parque va a ser la herramienta de las más importantes seguramente sin que se contamine más baratas más accesibles para todos los candidatos en todos los niveles y bueno pues tú eres Daniel quien ha estado haciendo ese ejercicio me decías que hiciste una para el Estado de México yo alcancé a ver el arranque ya no le di seguimiento la verdad hicimos una con un amigo que me contactó que tiene una página que se llama abuso del poder que en facebook es pues ahorita te tiene un alcance muy 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 impresionante porque hicimos una encuesta sobre quién crees que gana el Estado de México y pusimos a los cuatro principales candidatos a Defina pusimos a a Del Mazo a Del Mazo a Josefina y a Juan Cepeda y a Juan Cepeda ¿cuánto lo infló la circunstancia? la circunstancia es un tema aparte perdón Daniel que te interrumpa pero el crecimiento fue de Andrés Manuel el solito el solito nunca había pensado que iban a alcanzar tanto pero como estaba el auge ese día de tanta que estaba de moda que estaban las elecciones ese mismo día y aunque hubo en Coahuila y hubo en otros estados la del Morbo era la del Estado de México como dice el PG vamos a ganarles en su madriguera te decían en un spot y lo alcancé a ver y se alcanzó un millón doscientas mil pero regresando aquí a Morelos ayer hicimos este ejercicio en el que íbamos a repetir la misma encuesta dos veces pero luego vimos muchos comentarios en el que nos decían no hay más sí cabrón vamos a meter a los que también se dicen los aspirantes porque no son candidatos son aspirantes y metimos ya aquí estos ¿y cómo salieron? estos nuevos ¿y quiénes son? pues muy pobre la segunda encuesta muy muy pobre la primera sí estuvo yo creo que porque eran horas de trabajo yo creo que se pusieron a chambear las instituciones sí las instituciones la gente que tienen ese es el único problema creo lo platicaba un Daniel de que se le pueda meter la mano yo te decía que por ejemplo en YouTube tú subes un video y este tiene protocolos de control en el que si los beneficiados o afectados con el mismo quieren alterar le están picando ponen gente a que recorra pero llega un momento en que las IP se cruzan no soy experto en el tema pero se cruzan y te empieza a bloquear YouTube te para tu counter dice no espéreme lo están alterando en automático debe tener un algoritmo ahí que detecta entonces debe de ser algo el riesgo que estás corriendo o quienes hacen encuestas en Facebook pero más allá de las encuestas los ejercicios de comunicación que se están haciendo le decía a Javier por ejemplo el tema de los estacionamientos el tema de los que los viene viene dirías tú hay muchos temas el tema de estar atento a la actuación de la autoridad si me explico lo que hizo de los de tránsito a lo mejor a lo mejor el venadeo hay que llevarlo al congreso digo hay que subir la mira estamos haciendo ese se llama mal de ojo se llama esa sección hay que subir la mira y vamos al congreso y no a una sesión o a monitorear la entrada de un diputado o sea hay que ver quien entra y quien sale porque luego no es gente muy decente la que los visita digo yo no soy policía ni soy de la PGR ni sé que hagan ni que se metan ni que coman pero ellos son servidores públicos mi Javier o sea yo quiero que no esté intoxicado un tipo que me esté atendiendo o que en el momento de votar no han intoxicado el diputado porque hay dos o tres que tienen su mala fama entonces creo creo van pedos o que este no 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 se ve que están androgados yo creo mira Daniel serio yo creo por ejemplo en Baja California a mí me tocó ver yo estoy muy cerca del poder allá más que aquí aquí lo he desatendido un poco por la circunstancia personal mi vida la hago más fuera en el DF pero este allá pusieron bloqueadores de de celulares de tal suerte que el que controlaba por la fracción del PRI a los diputados y que no era el coordinador tiene un ex panista les mandaba el mensaje va a subir a tribuna fulano y les mandaba que iba a decir y les decía que votar en contra y a quien darle un chingadazo o sea con el celular y de repente dice un panista creo que Blake oye no pues hay que bloquear la señal que sea un área franca que no se pueda filtrar nada en el momento de la sesión acosó alguna algún radicalismo porque eso lo hace sin que lo vean hay bloqueadores que llevas en la bolsa entonces acosó algún radicalismo pero luego lo celebraban los mismos diputados que se sentían inguñados de que un estúpido le estuviera dando órdenes otra cosa pero debe funcionar porque ves a todos con el aparato y nadie atendiendo la sesión claro eso es una realidad no falta el respeto a la posición no pero más allá de eso Javier yo creo que por ejemplo subir la mira te decía Daniel digo y es una idea suelta es una plática nutritiva pero además que para quienes nos hacen favor de vernos y estar atentos porque esto implica doble sacrificio mi Javier en la televisión que yo ya no veo ni madre más que del Netflix y no sé qué cosas lo que pone mi hija pero ojo este ¿cómo me explico? el esfuerzo de quienes nos están viendo ahorita es de que abres tu celular te vas a la página del ojo te vas a la página del clarín o el clarinete Morelos o a la de Javier o la tuya y hay que activarle y poner el video y se queda moviéndolo Javier digo te quedas viendo lo que te interesa el programa aquí con ustedes ha despertado y ha crecido rápido yo no sé cómo se vean bien las reproducciones porque eso lo ve el administrador y tú tienes los pulsos pero ya es una cantidad importante ya hay quien te llama y te dice oye invítame mi Javier porque está funcionando lo que estás haciendo pues es más que nada por abrimos las puertas a todos no tenemos un trato específico con nadie y pues por eso estamos pues se tienen que abrir ¿no Pedro? si mira yo lo que te decía creo que hay que hacer un ejercicio y hacerlo abierto y si me invitan yo vengo yo a la mayoría de los contendientes por la gubernatura les caigo gordo ¿a qué? como más mira yo como soy un tipo que no que no tiene mucha actividad aquí más que estar vigente y eso me ayudan ustedes invitándome aquí escribiendo yo mis cosas pero este a muchos no les gusta cómo pienso sobre ellos estos cabrones bueno de esos aspirantes no pero es que hay otro me faltó algún otro por ahí Pedro tú que lo salgas a ver mira yo creo que estos que podemos denominar son los que salieron en el trabajo que hiciste anterior son los que mira a mí lo que me parece Javier perdón estábamos hablando estaba viendo donde está Manolo el de Jutepec a mí me parece que Manolo está haciendo bien su chamba digo no hay presidente perdón es que estos fueron los que ganaron la primera vez que hicimos metamos por partido hicimos PRD hicimos Morena hicimos PRI e hicimos PAN sorprendente que este caballero le ganó en la encuesta en vivo a este Javier Bolaños le ganó tuvo más alcanza pero tú sabes por qué Javier Víctor Caballero Víctor Manuel Caballero Solano que apenas me desmintió de una columna pero pues ni modo que no lo hiciera mi hermano o sea andaba en un enjuague ahí votaron el no al juicio político por eso votaron el no al juicio político todos los de los 10 creo que menos escamilla hoy día leí algo en tu en tu en mi muro en tu muro en tu portal este de mi hermano de Juan ah de Juan muy interesante hombre para revisar muy interesante revísenla revísenla porque además fíjate que Juan es una expresión de Juan él le escribe de toda la vida mira yo por ejemplo para revisarla yo por ejemplo este escribo y en mis espacios usted ha sido testigo diría Daniel yo no censuro ni madre a nadie o sea yo subía a Iván Ureña a Ricardo Moreno a Javier Jaramillo mientras quiso escribir y que lo estuvieran moviendo se movió este y Juan ocasionalmente es mi amigo este ocasionalmente me me comenta sus cosas le digo autorízame a subirla cabrón y él lo escribe una vez me decía alguien oye que tú no yo no le ayudo nada me ayuda él a mí cabrón me echaban la culpa también por eso o sea como que si yo le metiera y me lo preguntan porque yo lo subo en mis espacios en mi blog en mi muro en mi página entonces porque es asunto de familia cabrón entonces este pero fue muy puntual manejó una agendita hace como dos meses que se va cumpliendo sí también lo leí habló de lo del estado de México como venía creo que así vino aquí apenas platicábamos de lo de Andrés Manuel yo no coincido y no comparto las formas de Andrés Manuel se me hace un tipo radical dicen que yo estoy con no Pepe Cárdenas a mí vale madre pero si no fuera eso él es mi solidario yo soy periodista y él también y Andrés Manuel es político y nosotros no pero además Andrés Manuel Javier es un hombre que yo tengo la impresión que le dices oye pero es que aquí la mesa está veteadita café no amigo este es este rojo y tiene que ser rojo porque él dice aquí hacen ejercicios en Morena los pensantes los hombres que piensan que este que nos conviene y a quien vamos a ir a liarnos y a quien nos conviene a liarnos y que no no es cierto ustedes no van a decidir ni Rabin ni Raúl Iragorri ni Alejandro Mojica ni por cierto no veo a las mujeres en Morena ni Manuel Martí menos Manuel a Manuel ya lo expulsó Rabin no sé quién es yo no sé quién pese más en el ánimo de Andrés Manuel si Monreal o Rabin lo que es un hecho es que Monreal juega con Manuel Martínez en Morena tú y yo lo sabemos hace tres años hace seis años cuando se iba a dar lo de la gubernatura Manuel estuvo un triste jugar con con el segmento de lo que representaba Andrés Manuel entonces es un mito si va a haber una alianza de Morena con el PRD que los quiere jalar Andrés Manuel no quiere ceder que le digan bueno vamos con el PRD con el PAN por decir una idea suelta pero el candidato va a ser fulano no él quiere todas Morena va a titular en todo en el Estado de México bueno ya demostró que en el Estado de México pudo haber ganado si yo creo que estuvo cerca estuvo cerca el sistema es especial tiene que ser muy contundente su victoria si para que pueda para que no lo puedan chingar o como el Estado cuando se mueve Daniel no perdona no me imagino no perdona estaba leyendo lo de Pedro Chong o no se como chingado se llama el tipo de Quintana Roo el que fue a ver al Bores al Bores es el que está detenido no el que es Borges Borges Roberto Borges pero narran como está ahora está limpiando excusados o sea un tipo que estaba en la picota de la soberbia si es un hombre enloquecido de poder un hombre que ha cumplido con la línea y si no me gusta ver como lleva sus apuntes en función de la criminalidad gubernamental o de los ejecutivos de los Estados no sé si has visto que trae una fotografía si si trae están treinta y tantos gobernadores entonces dice ya cayó fulano ya cayó se van cayendo si se hizo una sacó a bordo como un muro como un muro diría yo o sea yo le platicaba a un amigo que cuando entrevistaba yo en Baja California me dieron unos premios pero no es más que preguntar lo que la gente quiere Javier entonces me dicen ¿no? ¿y tú que le preguntarías a Graco? bueno pues yo lo veo como un hombre recto retador serio comprometido en lo suyo estoy hablando en lo suyo de su lado no del mío mi opinión en torno a él es distinta pero es un hombre el Museo Juan Soriano el Teopanzolco ha hecho obras cabronas ¿eh? sí digo y eso no quiere decir ni que esté con él ni que no esté pero yo sí le diría oye Graco pues la gente dice que eres ratero tú dime lo que lo que le contesta a los que decimos que eres ratero la gente dice que tú has generado impunidad tú dime que les contestamos o que les vas a contestar decía Juan Medrano Padilla un doctor muy prestigiado en Bacalifornia delegado del Issste diputado un hombre talentosísimo Pedro y le preguntaste el ordo y le digo pues si no era una plática de café este doctor era una entrevista pero es muy radical a él no le gusta que le digan que no no pues a mí me vale mal o sea yo vine a preguntar lo que creo que la gente quiere saber de otro modo pues en relaciones públicas dicen por ahí en los memes aquí aquí hablando es que con el tema este porque esto no es más que un síntoma están anotados cabrón o sea sí sí pero es un síntoma que ha funcionado tal como lo hace donde el que se pone listo porque nos monitorea el monitorea a todos los medios mueve a su gente mueve a su gente entonces aquí es cuál es tu fuerza vía las redes bueno no 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 Javier yo diría Daniel cuál es tu fuerza si bien la pregunta su gente su gente lo subieron en las redes y lo dispararon a Manolo yo no yo no vale la pena conocer los números yo no conozco al chaval al hijo de Alfredo Salazar Alfredo es amigo mío su hijo es jefe de prensa y su muera ya andan haciendo cosas son talentosos los dos este yo no he cruzado ni una sola palabra es más el muchacho ni me conoce yo creo pero hacen bien las cosas traen un canal según de televisión en youtube y los dos ven dos personas cabrón no los ve nadie pero ahí está pero ahí está el canal que dirigiste tú traía su gente sí la gente está trabajando están trabajando bien no así por ejemplo este aquí quien vemos bueno lo de Gerardo Becerra aquí en la encuesta tiene su presencia este según Marcos Pineda que me pareció una vacilada mi querido Marcos me pareció un asunto de mal gusto este la pluralidad incluye la tanta inclusión pero de gente extraña cabrón o sea yo te voy a decir una cosa Guillermo del Valle con todo lo que tenga cabrón no soy no es santo de mi devoción porque tuvo mayor simpatía eso dice Marcos Pineda pero yo creo yo creo que en este caso mi querido Marcos desgastaste a a Guillermo o sea Guillermo es un hombre que va a querer jugar la gubernatura por fuerza es un hombre que pues tiene presencia ha estado en la jugada los últimos tres sexenios sí y en primera línea sí ha jugado se sentó en la Manuel este del Valle y y Amado se quedaron en la recta final por la gubernatura ¿cierto o no? entonces es un hombre que ha estado jugando trae presencia trae movimiento le gustan sus eventos masivos muy numerosos su comida que eso no sé con cuántos miles está en lo suyo yo no digo que sea el mejor tampoco o que sea el peor está en lo suyo pero creo que Marcos lo desgastó cabrón o sea ¿quién es Gabriela Gómez Orihuela? es una licenciada una licenciada guapa joven amiga de mi queridísima amiga Cecilia López González hija de mi amiga Cecilia González hermana de Jorgito Mid sí pero creo que la licenciada no le alcanza pues acaba de salir de la administración sí pero el sector laboral Daniel los secretarios del trabajo a nivel federal fue no sé muchos Arsenio Farel la principal figura del sector fue Gustavo Carvajal todos fueron figurones pero además representan una fuerza importante hoy los sindicatos están desgastados Porfirio Muñoz Ledo pues nomás ve el sector laboral es un sector importante sí pero los sindicatos están desgastados en aquellos años estaban cohesionados el 50% de las posiciones electorales son para mujeres por ley va a ser para mujeres ahora yo lanzo fíjate están preparándolas yo lanzo un reto a las mujeres y este yo no soy un cabrón que no estoy yo por el contrario quisiera estimular su participación alentarla pero ¿dónde están cabrón? ¿me diste? estábamos hablando de cinco pristas por ejemplo hace un ratito la de Jojutla ¿cómo se llama? de Puente Rosalina Rosalina Mazari Lauro Campo mi querida amiga Lauro Campo Claudia Martínez Lavín Marisela Velázquez Marisela Velázquez Marisela Sánchez queramos o no es un activo importante en ese partido pero dame otros diez nombres no sé cómo salga al final está Leticia Beltrán Caballero de Joutepec de Joutepec hay mucha está la locuituco Lili Bar sí, sí hay Javier pero estoy hablando para la gubernatura no, no no, no ahí sí estamos hablando para la gubernatura Rosalina Mariselita la propia Marisela digo para que no aspiren a no, incluso yo anotaría ahí a Lauro Campo Lauro Campo Lauro Campo es una mujer con patrimonio formada hecha en excelentes niveles del sector público pero les tienes que expulgar ahora de los otros lados tú dime por ejemplo en Morena dame el nombre de una mujer si quiera hay muchas espontáneas que andan firmando acuerdos en todos pinches lados así que sienten importadas en todos lados no sé Silvia Silvia es una mujer insisto a lo mejor no me cae ni la conozco pero es un activo están ahorita no sé gente de la sociedad civil que posiblemente se integre con Morena ¿no? abogadas como Berta Paredes gente valiosa otras que aspiran como Sara Olivia Parra digo hay mucha mujer que tiene que prepararse porque las van a tener que incluir no hay más hay mucha mujer este de la sociedad civil del PRI de la misma sociedad civil este hay activa activistas como Rosario Martínez que estuvo ayer aquí Rosario Martínez es muy movida tiene mucha presión oye nada más dinos el nombre nada más dinos las cifras Daniel finales por favor ¿no? viene te dejamos hablar no estamos bien tocados estamos bien tocados ahí son los números si no tomamos agua bendita a ver estos son cuando compartan la publicación le dan este like o votan le dan me encanta me divierto todos los emoticons que están ahí pero no cuentan en la encuesta real porque no la abren ni votan ahí mismo sino que cuentan en la compartida en la imagen compartida Manolo Agüero en toda esa imagen compartida en el ejercicio tuvo 12.865 votos a favor de ahí le sigue Manolo Manolo de ahí le sigue este amado que tuvo 5.557 después le sigue Cuauhtémoc Blanco que tuvo 4.356 ah no le sigue este quien está en tercer lugar aquí primero Manolo 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 Agüero este Rabin le sigue Rabin si es el tercero de ahí le sigue Amado Rabin segundo Amado Cuauhtémoc Rabin segundo Manolo primero Amado tercero Cuauhtémoc cuarto quinto Galloso y sexto Caballero Galloso y sexto Caballero en esas ¿Cuántos tuvo Caballero por ejemplo al final? Tuvo 1525 y Galloso 1643 esto no es obviamente no es este pero son indicadores son indicadores de que están jugando síntomas piquetitos síntomas pero también habla del aparato que están formando cada quien estar atentos a los medios a las redes y sobre todo al activismo yo creo que si alguien quiere ser candidato debe de tener una estructurita y en el apartado de medios de comunicación el manejo de medios tiene que tener alguien inteligente voy a decir ¿por qué? porque finalmente lo que se lee se ve y se escucha pasa el filtro de su operador de medios pareciera algunos que no les interesa ayer ¿cuándo fue lo desacentó? ayer voy a los controles porque algo me están pidiendo acá y los dejo aquí estamos sí pero alguien alguien tiene que tener Javier o sea cada uno tiene que tener su operador a través de las redes aquí la invitación está abierta para quien quiera venir contactaron con gente de Amador y Huela y Amador y Huela yo conozco de los alcances lo conozco muy bien lo respeto como a todos los demás y un muchacho que no sé quién sea que le maneja las redes o esa parte este pidió que con dos días de anticipación había que mandarle un cuestionario por este dije ah cabrón he entrevistado presidentes de la república en ejercicio has hecho recorridos con ellos personales y nunca en la primera ocasión que alguien me pide un cuestionario dije bueno este Amador y Huela realmente en lo personal conociendo sus alcances y lo limitado a mí no me interesa hablar con un cuate que hay que ayudarle a hablarlo hay que empujarlo es burro Amado con ese equipo porque tiene gente estamos viendo aquí que ayer participaron si Agüero tuvo 12 mil 875 Amador y Huela que es más de 5 mil 5 mil 557 no son cualquier número no 4 horas esto nos indica que tiene un equipo de redes muy atentos pero no le ayudan mira lo que yo creo que Amado es una persona de tiro cantado de que de derrota anunciada este yo pienso que que este Amado oye Dani no puede no más danos el último número lo puedes dar rápido de los de los de la segunda parte que hiciste ayer nada más así para ver para saber el pulso en la segunda parte del rector de ahí fue Vera está en primer lugar no si de ahí fue Vera ahí dobletean los números de 2098 votos tuvo Vera después sigue Tadeo el de Cuautla el presidente de Cuautla el presidente de Cuautla Tadeo Nueva después sigue Becerra este Gerardo esa es buena noticia 707 votos bueno está incluido es un ciudadano no tiene partido de ahí se dieron un buen tiro lo que es este Bolaños y Matías Nazario que ganó al final este Bolaños con 258 y Matías Nazario con 252 votos ah cerró si ahí cerró y al final estuvo este Guillermo del Valle con 78 votos bueno todos estos personajes están jugando todos todos no sé si me faltó alguno faltó alguno ahora una mujer no me tiene por eso a eso voy no no pero además uno no es no a mí me acusó alguien por mensaje privado que yo era un pinche misógino que no entendía que le digo no a mí me gustaría que las mujeres estuvieran participando no puede no puede haber una paridad horizontal vertical y no sé qué tantas madres no la paridad es la igualdad de oportunidades que aquí Daniel te tenga a Javier y tenga a una muchacha sí pero la que entre tiene que reunir ciertas características profesionales perfiles y va a concursar con otras oye Pedro yo digo los partidos tendrán forzosamente que prepararlas a sus mujeres y los los independientes todo el mundo tiene que preparar a sus mujeres no por subestimar hay mujeres que pueden preparar a los hombres muchas no 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 yo conozco y en la vida en la vida así sucede la mujer te prepara y te tiene fortalecido pero en la política si ha habido cierta exclusión y no han dado eso la política es machista no ha sido machista pero ya estamos a cuánto de iniciar en octubre empieza creo que el primer octubre estamos hace unos cuantos meses ya habría un proceso electoral y bueno mencionábamos hace un rato las periodistas a ver vamos a mencionar periodistas con la posibilidad no pues digo por distinguirlas pero Lucía Mesa está la esposa de Roberto Soto está la de Hortencia Figueroa bueno me dicen que Beatriz Vícera es la diputada presidenta de la junta política pero además que en el PRD traen traen proyectos o sea es decir yo no sé si sea la alcaldía de Cuernavaca mandarla como candidata o la diputación federal que representa Cuernavaca pero no solo eso o sea yo se los creo a quienes lo plantean porque traen mucho movimiento en las colonias un día así en la mañana un día así al mediodía y un día así en la tarde está en las colonias que la varona obviamente todos están concentrados en los centros poblacionales más numerosos con más habitantes porque tienen más electores es el caso del PRD el PRD Santa María creo que es la joya de la corona en Cuernavaca quienes ganan a Javier el primer distrito en la local es decir Carlos Salanís podía haber perdido Huichilac con ganar Santa María ganas Huichilac tiene tres casillas o cuatro pero Santa María tiene cuatro pero con muchas contiguas oye dice sería Santa María madre de Dios si no se gana creo yo que Cuernavaca lo ganan con La Varona La Lagunilla Altavista y Santa María con eso lo ganas ya le incluye eso con Tepe y Aguatepec como Chaser pues Santa María es muy grande como Chaser si o sea una adicional hay colores que yo acabo de comenzar a darme mis voltios en las tardes si me impresioné me impresioné llegar me hice un recorrido largo con el famosísimo Prado con Sergio con el Prado con el Papá les digo yo a mucha gente no yo soy amigo del Papá mi hermano no es que el hijo yo no sé quién sea yo soy amigo del Papá no soy amigo nuestro hace años hombre oye Daniel vas a ir a hacer una chamba o qué eres notábulo güey vamos a concluirlo Pedro a la hora que tú digas este Charleston vamos a vallar en Charleston mira yo te comentaba cuando llegamos que a mí me parece agraviante para los priistas pero se me hace un asunto de indignidad un asunto de sometimiento ofensivo vergonzante para los priistas que les pongan un pinche ampón como presidente Veracruzano socio socio que está investigando la PGR de Javier Duarte el exgobernador de Veracruz un carcelado secretario de finanzas nomás año y medio o sea el año y medio fue la cuarta parte del sexenio fue diputado federal por voluntad de Duarte entonces es un tipo embarrado es un tipo que apesta a a a corrupción que a mí me parece y alguien me comentaba ese 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 rumorcillo de que hubo una componenda con el presidente del PRI para acercarlo a algunos círculos de poder para contenerle su asunto y tan se lo arregló que lo hizo presidente aquí ya es basurero de los priistas históricamente Javier antes de despedirnos y darle las gracias de que me aceptaron aquí de nueva cuenta usted es tu casa pero este a mí me parece que 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 volvieron a ser un basurero hace seis años yo tengo ¿tiene futuro el PRI inmediato? no imagínate o sea tú ¿qué va a pasar? ¿cuánto tiempo va a durar el charles? pues yo quisiera que se fuera mañana porque además en mi estado un amponsete de esos que vengan y lo detengan Javier aquí con operativo de PGR que se lo lleven con camiones blindados y lo saquen del PRI eso es el entierro el PRI lo que podría pasar porque tiene denuncias yo las presenté yo las exhibí hay denuncias por desvíos de recursos millonarios pero es un tipo que se dedica a la simulación a los conciertos ya no vienes a correr andar alegre alegre pues vamos invitarlo que venga a charles estaría buena ojalá venga a bailar un charles con nosotros don Fernando hay que encontrar el puente porque el señor no está aquí por ellos emergente del PRI Borrell Pedro Martínez Serrano postulia política y un verdadero cabrón quedamos Javier del gremio muchas gracias y yo hoy con sombrero porque estaba lloviendo y ya estoy pelucito y me mojo